Bien, cierro el debate, tiene la palabra el ponente asambleísta Mauro Andino. No tengo restazo. Sí, señor presidente, luego de haber escuchado las ponencias, las propuestas, las diversas observaciones de los y de las asambleístas en esta tarde y noche, he creído pertinente, señor presidente, que después del artículo trece de la reforma se introduzca un nuevo artículo con el siguiente texto. Artículo, en el inciso tercero del artículo ciento cuatro, sustituyase la frase, abocó conocimiento de la causa, por la frase, se recibió el expediente. En el inciso cuarto del artículo doscientos sesenta y nueve, sustituyase la frase, abocó conocimiento del asunto, por la frase, se recibió el expediente. Y en el inciso cuarto del artículo doscientos setenta, sustituyase la frase, en que abocó conocimiento del asunto, por la frase, se recibió el expediente. Y la frase, desde que aboque conocimiento del recurso, por la frase, contados desde que se interpuso el recurso. ¿Por qué estas reformas, señor presidente y señoras y señores asambleístas? Porque los plazos en el derecho electoral son en principio cortos y no admiten prórrogas. Por ello, debe asegurarse que las acciones y recursos contencioso electorales se resuelvan de una manera ágil, oportuna y dinámica. Por eso, se propone, señor presidente, que los plazos para resolver los recursos contencioso electorales corran desde la recepción del recurso en el tribunal contencioso electoral y no desde que se abocó conocimiento. Esta reforma, lo que pretende, señoras y señores asambleístas, es asegurar una justicia electoral ágil y un proceso electoral sin dilaciones innecesarias. Dos, se precisa en el artículo 20 de la reforma que lo que se sustituye no es el inciso primero del artículo 203, sino todo el artículo 203. Es decir, se está reformando el artículo 203 íntegramente. Tres, se modifica la redacción del artículo 26 de la reforma, modificándose la sanción establecida y, por tanto, el nuevo texto es del siguiente, artículo 26. A continuación del artículo 285, agréguese el siguiente artículo innumerado. Artículo. Serán sancionados con multa de 20 a 50 remuneraciones básicas unificadas, considerando la gravedad de la infracción las y los ciudadanos o las y los servidores públicos que realicen acciones sistemáticas de presión, hostigamiento, amenazas o cualquier acto de fuerza contra una mujer que tengan por objeto restringir o impedir su acceso a puestos de elección popular o contra una mujer que, siendo autoridad de elección popular, tengan como fin obstruir el cumplimiento de sus funciones o forzar la renuncia a su cargo. Sin perjuicio del juzgamiento de esta infracción electoral, se podrá iniciar las acciones civiles, penales o administrativas a que hubiere lugar. Esa modificación se lo ha recogido en base a lo que han hecho varias compañeras asambleístas, Marisol Peña Fiel, la compañera asambleísta Betty Amores, y aplicando lo que dice el artículo 76, numeral 6 de la Constitución. Es decir, la proporcionalidad de la tipificación de las sanciones que se pueda imponer a una persona. Con todo ello, señor presidente, yo pido que a través de Secretaría, que entregué hace unos pocos minutos este texto, se difunda a todos los señores asambleístas y las señoras asambleístas este texto y mociono que se someta a votación el texto íntegro con estas modificaciones. Si cuento con el apoyo por la democracia del país y por un electoral transparente y dinámico, pues pido el apoyo de todos y de todas las señores asambleístas. Gracias, señor presidente.